¡Suscríbete! Spirit of Fire, la Alice 130, hemos desactivado la red de portales de los desterrados. ¿Cuál es su posición? ¿Isabel? No esperaba oír noticias tuyas. ¿Dónde está el capitán? Como el carguero de los desterrados está atacando el Spirit of Fire, me pidió que fuera su enlace mientras él se ocupa de la defensa. Ok. ¿Y ya? Tu actuación sorprendió a los desterrados allá abajo. Estamos detectando enormes movimientos de tropas hacia allí. ¿Puedes aguantar mientras repelemos este ataque? Pues tienen que... No te preocupes, Isabel. Lo tengo bajo control. Me alegro de trabajar contigo. Alice fuera. Ok, bandita. Déjenme acomodar un poquito aquí la cámara. Listo. Ok, banda. Recuerden que en la misión anterior desactivamos los portales de los desterrados y el resumen de la misión es defiende el último controlador de portales de los desterrados. Venga, empecemos. Bien, tropas. Parece que los desterrados quieren acabar con la diversión. El capitán está ocupado arriba. Estamos solos en esto. Uy, no vamos a tener apoyo ahora. Spartan, se aproximan los desterrados. Eso va a ser bueno, bandita. Estoy en ello, Isabel. Agárrense, porque... Hay que repelerlos, tropas. Uy, ¿y ese disparo? Todas las unidades. Survive la primera oleada. Allá voy. Me están atribillando. ¿Hay refuerzo? Venga, 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 venga. Alice dispara. Alice trae el tanque, ¿no? Sí, trae el tanque Alice. Quiero destruir sus greats primero. Atacan nuestra base. ¿Nuestra base? Ah, mi base. Vamos todos destruyéndose. Que pasan 1-3-0 bajo ataque de las tropas terrestres. ¡Casso! Bien. Hay que despedir. Nada más quedan nuestros de aquí, en la playa. Ah, mentir. Falta nuestros de acá también. Y... listo. Listo, sobrevivimos la primera oleada, pero apanitas. Pronto regresarán. ¿Dónde está ese Nightingale que llamamos? Nightingale. Aquí, señor. ¿Alguien necesita una reparación? Oh. Ten listos a los Cyclops y Scorpion para la pelea. Los necesitamos para mantener esta posición. Genial. Tenemos que establecer un perímetro defensivo para reprimirlos. ¡Vamos! Ok, al parecer esto sana los vehículos, a lo que entendí. Todas las unidades. Ah, perfecto. Ok, entonces seleccionamos... Necesitaremos torretas. Construye algunas y conviértelas en antivehículos. Sí, vamos a hacer las torretas como siempre las hacemos. Solamente que esta base son cuarteles. Necesito fabricar de suministros. Hay que hacer torretas y curar todo lo que podamos. Esta es de energía y tenemos que empezar a abastecernos rápido mientras... Este... ¿Cómo se llama? Mientras llega el segundo ataque de los... De los estos... De los esterrados. Plataforma de suministros construida. Este ya lo curamos y... Ah, ok, perfecto. Vamos a hacer la plataforma pesada de suministros y... Vamos a curar la infantería. Torreta construida. Hay que arreglar los Cyclops. Repárenlos. Para pisotear a algunos villanos. Alice, recomiendo armas antivehículos para la torreta. Sí. Ah, Raíz, no tengo... Mejora de plataforma de suministros completada. Ah, perfecto. Así lo va a subir vida a todo el cuartel. Muy bien. Unidades locales. A ver, vengan acá. Necesito que nos apoderemos de esto para poder sacar energía y hacer las torretes antiaviles. Y... Antivehículos. Rayos. Rápido, rápido, rápido. Siento que se cargue esa cosa. Van a dar con todo. Vamos, 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 vamos. Me atacan las tropas terrestres. Siento que esta cosa se cargue, va a andar rápido. Torreta mejorada. Venga, 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 rápido. Ahí está. Unidades locales. Vamos a ver si vengan a atacar. Infantería nivel 1 investigado. Perfecto. Tenemos una torreta antiaviles y la otra también. Todavía no me alcanza. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Ah, está la torreta de la que nos está avisando de todo. ¿Qué ocurre ahora? Que vengas a curar estas unidades de aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a vaciar el cuartel este. Todas las unidades. Adelante, se caen. ¡Ataquen, ataquen! Lo bueno que él de esta cosa nos está curando. Punto de líder obtenido. Perfecto. ¿Ven más? Torreta y antivehículos. Listo. Drones, reparadores, enviados. Vamos, 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 vamos. Me están enviando un vehículo, imbéciles. Estoy en el... Unidades locales. Listo. Se siente bien, Católico. Está jugando, está jugando, este, Halo Infinite, Halo Infinite, Halo Wars 2. Porque es lo más cerca que tenemos a Halo Infinite ahorita. Recuerden que vamos a enfrentar a los desterrados en el... Ah, perfecto. A los desterrados en Infinite. Espera, tengo muchísimas bases. Estoy revisando. ¡Nos están destrozando! Vamos a hacer más bases. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Todo esto es de nosotros. ¿Esa es nuestra base general? ¡Nos están destrozando! Yo aquí batallando. Generador y... Generador construido. ¿Qué más tenemos aquí? Suministro. Suministro. Necesito bandas de rápidamente todo. Lista para pisotear algunos villanos. Vamos a dejar esto aquí. Y necesito revisar las bases. Necesito fabricar todo más rápido. Generador construido. Lo pesado y mejorar. Alejen a esos Locus de la base. Traigan Cyclops. Locus. Correta construida. Aquí está Cyclops. Drones de paradores enviados. Están los desruinados. No los voy a hacer. Pero primero necesito... Ven, quédense aquí. Plataforma de suministros construida. A ver. Vamos a hacer varios Cyclops aquí. Y la base está aquí cerca. Drones de paradores enviados. Necesito bandas poner a hacer... Este, las... Los suministros en las más minibases, ¿eh? Aquí, ¿qué tenemos? Por un minicuartel. Cyclops. Listo para aplastar vehículos. Control del portal. ¿Destruimos esto? ¿Dejarán de pasar? Me imagino que sí. ¿Cómo va la base? ¿Qué me queda por otro generador? A uno. De forma pesada. Y... Este ya está ¿Vehiculo contra vehículo? ¿Cansa para hacer otro generador? No, aún no Vamos a hacer un generador pesado y... Ahí son los enemigos Qué bueno que no se nos esté curando, eh Ay, club, vengan a ayudar Venga, 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 venga ¿Por qué destruyen locos esta? ¿En cada uno ahí? Bien, venga, venga Más de este lado Les digo, lo bueno que esto nos va a estar curando, eh Aunque también tenemos para curar nosotros, según yo Y también tenemos para ver Con todo, con todo, con todo Mientras defienden ahí, quiero revisar qué onda con esto Cuarteles, vamos a mejorar el cuartel también Y plataforma esta ya está lista Aquí tenemos Ah, quiero hacer una plataforma pesada, banda Scorpion Ah, es que tengo muchas cosas que quiero hacer y me hace falta muchísimos recursos Ok, ok, ok Vamos a fabricar otra de estas Para estar haciendo muchísimos recursos y este... Generador y todo esto, ¿sale? De igual forma ya está Yo voy a hacer las mini torretas de aquí, bandita Las de la base, para que no la vayan a destruir, por si acaso Por si se llegó a ofrecer Nunca se sabe Generador construido Y están atacando Ay, es la torreta Unidades locales No hay problema Esta torreta es... Ah, lo habré hecho anti vehículos No sé si alcanza a destruir el Banshee, ¿eh, banda? No tengo idea Espero que sí Voy a tener que curar el... 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 Night... ¿Qué se llama? Nightingale Vamos a destruir nuestra Vamos a destruir nuestra Vamos a destruir nuestra Ataque, ataque, ataque Infantería nivel 2 investigado Perfecto Vamos a bajar el generador Tenemos aquí el sistema Mejoramos el estacionamiento también Quiero hacer muchas mejoras, banda, para todo Unos cuantos Cyclops más Nos van a venir bien El Bringer ahorita No, quiero el estacionamiento Para el Scorpion La base, ¿cómo va? Se me hace gente que voy a ser más entrenadores, ¿eh? No me alcanza Torreta construida Vamos a seguir atacando a este lado Nightingale bajo ataque aéreo Espero instrucciones Por acá, ven, por acá Ven acá, ven acá, ven acá La van a destruir Voy a... Curarlo Sé que el... El Nightingale cura a las... A las unidades Pero nada puede curar al Nightingale Así que... Vamos a curarlos Y aquí podemos hacer un... Plataforma aérea Para sacar otro Nightingale Quiero pensar Y... Creo que vamos bien Vehículo nivel 1 investigado Así está Así está Ahí está, está la plataforma pesada Torreta construida Bien Enemigo a la vista Torreta construida Vamos a hacer una torreta antiaérea Unidades locales Tiene más bien una más destruyente Unidades de paradores Tú quédate aquí Tú quédate aquí Trataforma aérea construida El Nightingale Tenemos que cubrirlo siempre Para que no lo vayan a destruir Bien Torreta mejorada En camino Vamos a quedarnos Creo que aquí Es buena posición para defender Torreta construida Necesito Ok, vamos a mejorar El cimiento un nivel más Y qué más tenemos Para mejorar aquí Cuarteles Cyclops ya no voy a hacer Porque realmente Ya no se necesitan Rayos Unidades locales Vengan a defender Vengan a defender Vengan a defender Rayos Voy a tener que administrar Mis tropas Están destrozando La Ya venga Mógancha 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 Ustedes destruyeron Ah, el Esta cosa El de arquero Muy lento amigo Bien Ellos destruyeron Esta base Todas las unidades Bien Bien Uy, qué buena Tacleada le dio Esto está complicado La banda Las tropas terrestres Seguirán apareciendo Preparemos algunos Scorpion Para recibirlas Sí Es lo que estoy haciendo Pero necesito Que se acabe De mejorar esto Unidades locales Pero otra torreta aquí Para que defienda Y que anda Una minibase Ok Vehículo nivel 2 Investigado Vamos a poner gente Que dicen esto aquí A medias Me atacan las tropas terrestres Sí aguantan ellos Pero Ya investigamos El saneamiento ¿No? ¿Por qué no? ¿Me puedo todavía? Me atacan las tropas terrestres Necesitamos un Scorpion Y no tengo Scorpion aquí Trataforma de suministros Cuartel Estacionamiento No tienen caso Que haga otro estacionamiento Aquí Pero Les digo Estoy revisando De qué Unidades locales Tenemos muchas cosas Así que Vamos a hacer Otro de suministros Poder del líder Listo Y otro aquí Unidades locales Regresan Regresan Todas las unidades Vamos vamos Muévanse 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 Ahorita preparo Los Scorpion Para atacarlos De este lado Sí sé que están Atacando Estacionamiento Construido No tú 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 Van acá Tú no te haces Plataforma de suministros Construida Regresan Maxinguel de aquí En el aire Todas las unidades Vamos a curarlos De nuevo Disparan vehículos Enemigos Shinguel Métete a la zona Será porque esto sea Para más Que un plasmón Generador Construido Bien Tienen más locos Shinguel Cuatro Las armas Que pasa Me disparan Vehículos Enemigos Algo Regresa Regresa Unidades locales Lamentales Contra ellos Arremetiendo Con todo Con todo Con todo Necesito misiles O unas minas Bien ¿Por qué no explota? ¿Por qué no explota? ¿Por qué no explota? Vamos a pegar Desplegar Es ese cede Unidades locales Bien Torreta construida Todos Destruyen esto Bien Ante vehículos Todas las unidades Raya Nos están sacando Por todos lados ¿Dónde? ¿Dónde? No puedo sacar No puedo sacar Los tanques Todos Todos Muévanse para acá El enemigo Destruyó uno De nuestros Edificios Sí, lo sé Lo sé Vamos Alice Levántate Levántate Torreta mejorada Poder de líder Listo Uno de ustedes Vengan por Alice Están atacando Con todos Rayos Ante infantería Y esta va a ser Antivehículos Unidades locales Vamos con todo Denle con todo Denle con todo Atacan nuestra base Todas las unidades Van hacia la base ahora Van a enfrentarse Directamente Vengan para acá Poder de líder Listo Se acercan demasiado Protejan la base Como sea Tenemos que defender La base como sea Todos Ataquen O bueno Defiendan No sé Cuál sea la palabra Pero Vamos a Contrían Wolverine Y ya estamos Completos Banda Ah, es verdad Es verdad ¿Dónde está? Destruyeron un edificio ¿No? Vamos a desarmarla Esta Sí Y necesitó ser Un arsenal Todas las unidades Me atacan las tropas terrestres A este lado Están regresando Rayos Buenales Vamos 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 Crenos Ahora regresen Van a atacar la base Por aquí En camino Ah, no Mentira Mentira Vienes acá Armería construida Perfecto Vamos a la armería Necesito estar mejorando La No, ¿Dónde está la armería? Aquí, 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 aquí Esfuerzo, sí Todo está en más población Poder de líder Listo Estamos Aquí nos vamos a quedar Tengo que estar protegiendo la base Banda, sí o sí ¿Alguien me quita estas molestias de encima? El estacionamiento El estacionamiento ya no lo puedo mejorar Porque, vean, tengo bloqueado el escorpión Tengo que mejorar también Fortificar la base Vamos a investigar aquí todo Banda Pronto primero que se acabe de hacer el Refuerzos nivel 1 investigados Poder de líder Listo Y después esto Esta base, ¿Cómo va? El estacionamiento no puede mejorarlo La reforma tampoco Ah, podemos conseguir otro Unidades locales Pues defíndanse, venga Ataquen, ataquen, ataquen Rayos, no atacando ¿A qué lado? Para mí, ¿A qué lado? Rayos Venga, para acá Venga, para acá No podemos perder esto, banda Sí, sé que están atacando Pero es que no puedo fabricar nada Ven El escorpión lo necesita ya El enemigo destruyó uno de nuestros edificios Lo sé, lo sé Y aquí vienen ¿Dónde vienen? Todas las unidades Muévanse, muévanse, muévanse El escorpión es arquero Vamos a ponérselos aquí Lo sé Todas las unidades Estás atacando la base Destruyendo, destruyendo Con todo, con todo Vamos, estoy cubriendo Todas las unidades Me destruyeron esa cosa Y après estaba investigando Atacan nuestra base Bien Estamos, ¿todo bien? Todas las unidades Ay, Dios mío Vieron todos de este lado Vamos a quedarnos aquí a la mitad Torreta Torreta Todas las unidades Esperen Vamos a atacar primero a los locos Que son los que me interesan Son puros Ghosts y Banshees No hay problema Aquí son puras infantería No hay problema Los locos son los que no me preocupan El enemigo destruyó uno de nuestros edificios Jugamos, jugamos, jugamos Todas las unidades Con todo, denle Con todo lo que tienen Ayer Por ahí lo hacemos Viene por la base Regresan a la base Regresan a la base Perdemos esa base Perdemos, banda Atacan nuestra base Sí, lo sé, lo sé Armería construida ¿Cuánto podemos hacer? Entonces se debo Para aquí Ataquen, ataquen, ataquen Con todo lo que tienen El enemigo destruyó Uno de nuestros edificios Gente, no perdamos la base Bandra, todo bien Vamos Vienen por acá ¿Esto qué es? Torreta Ante infantería Atacan nuestra base Sí, lo sé Todas las unidades Venga, venga Tenemos que eliminarlos Este maldito Vamos Estuvieron los sueños Todo lo que tienen Ataquen, ataquen Está Todas las unidades Está complicado No creo que hayamos terminado todavía Aún no terminamos Ya está, Alice Se detuvieron Espera No, hay algo más Y es muy grande Sí, ya te creo Un ataque masivo, ¿verdad? Un escara Me enviaron un escara Ya escucharon a Isabel Prepárense No la tendremos tan fácil Con este Un escara Sí, ¿por qué no? Poder de líder listo No sé si vamos a poder Evanda Me hace falta muchísimo El enemigo destruyó El enemigo destruyó uno De nuestros edificios Lo sé Minibase completada Rayos Dispárenle a esa escara Si no lo eliminamos Será el fin Tengo que ponerle de todo Todo lo que tienen Todos los que tienen Esparra Rápido, rápido, rápido No tengo recursos ya De todos los que tienen Tengo recursos Tengo para ser por retracinada Bueno, alguien se la está rifando Al menos Casi, casi, casi Bien Isabel Skarab abatido Repito Skarab abatido ¿Qué nos costó? Impresionante ¿Eso es todo? ¿Nos siguen atacando? ¿Qué querías más? Negativo, Isabel Desistieron Aquí en el puente la cosa cambia El carguero de los desterrados Sigue atacándonos El capitán Recomienda Mantener una base Pequeña Para vigilar el portal Pero prepárate Para moverte Creo que volveremos A necesitar tu ayuda Ahí muy pronto Cambio fuera Raga Fénix Recogida Y terminamos Dios mío Pelearon Con honor Y coraje Fue una victoria Más que merecida Tenemos un logro Llamado Tras líneas Enemigas Completamos Desde las profundidades Uy, uy, uy ¿Saben qué banda Creo que estas misiones Que son de Ponerte a defender la base Estar aguantando Hordas y hordas Y hordas de enemigos Son un poco estresantes Porque Bueno, por lo menos para mí Porque les digo Este no es mucho Mi estilo de juego Yo soy más de Shure De atacar De disparar No tanto de estrategia De administrar Este Soldados Y todo eso Y se puede complicar Un poquito Como vieron aquí Pero bueno Lo logramos Fue lo bueno Así que bandita Pues vamos a dejar el episodio Por aquí Que dicen Yo los veo en la siguiente misión Llamada Dejemos que cargue aquí Un poquito al menú Les digo Recuerden que estamos jugando Una misión por video Como siempre hemos hecho Desde que empecé a subir Helio aquí a mi canal Para que no se les salga Tan pesado Este video va a ser De menos de media hora 22 minutos Gente Así que creo que está perfecto Entonces Yo los veo en el siguiente video Bandita De la siguiente misión No sé exactamente Cual vamos Lo voy a revisar En la siguiente misión Llamada A contra No mentira Déjame ver la campaña Defensa de la línea Sale Así que cuídense bandita Yo me despido Bye Hey Gracias por haber visto Este video hasta el final Aquí está el video anterior Por si te lo perdiste O el siguiente Por si ya está disponible Abajo están mis redes sociales Y suscríbete Para que veas más videos Nos vemos ¡Gracias!